ya ahora sí hola chiquillos vamos a esperar a nuestro siguiente invitado sorpresa esperamos que se una a nuestro amigo ya ahí está ahora sí ya me ven ahora no mucha ahora sí bálvaro ahí sí pensé que nos íbamos a conversar en todo caso tan sorpresa tampoco era no pero igual o sea la gente a lo mejor la gente nos vuelve esperando por facebook pero la verdad no no pudimos hicimos todo lo le hicimos todo lo posible no es que la gente no te quiera ver más como tú pusiste en tu estado pero es que la verdad que por facebook no lamentablemente no nos deja no nos ha dejado con nadie con ninguno así que la cosa ha sido por Instagram no claro nos deja con personas que no queremos que salgan pero por lo que queremos al final no se puede ya Álvaro mira te cuento la la metodología todo el sistema esto de los de las transmisiones en vivo consisten en conocer más a nuestro invitado ah vamos a esperar de que sea el minuto número 11 y ahí conocemos tu vida personal ahora bien tu vida personal tu trabajo lo que te gusta y todo el cuento conocerte más a fondo así que eh preparado listo para la para la pregunta sí Álvaro Díaz yo 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 me considero una persona yo me considero una persona que no 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 tengo problema en dar mi opinión mi punto de vista eh siempre he creído en la en la libertad de expresión siempre con respeto eh y dentro de esa misma lógica de bueno no es que no tengo no tengo drama aparte que ustedes los ubico los conozco chiquillos nos conocemos tiempo sí a ponerle no más muchachos no hay problema ponerle el pecho a las balas no ya Álvaro vamos con la primera pregunta entonces saludamos a toda la gente por Instagram ahí que que se nos une y también a la gente por Facebook después ¿cuándo va a ir esto? ahí estamos ya ahí durante la semana no sé luna y no un saludo al productor ahí Boris Boris Alejandro Díaz que también la hace de 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 bueno productor periodístico eh productor periodístico en este caso sí sí ya entonces comenzamos con la primera pregunta Álvaro ¿qué te gustaría que la gente dijera en tu funeral? uy lo que le nazca en realidad porque es muy difícil o sea siempre cuando fallece una persona uno siempre se acuerda principalmente de la de las virtudes de la de las personas pero la persona siempre está construida de cosas positivas y cosas negativas así que siempre uno espera que cuando te toque partir que pueda ser mañana que pueda ser pasado 40 años más uno nunca lo sabe eso más que digan cosas de mí me gustaría que no hubieran un buen recuerdo mío alguna anécdota y lo que te da es que el corazón en realidad no siento que por ese lado yo creo que va a primar más el recuerdo que quizá un par de palabras bonitas aunque generalmente siempre cuando la gente fallece siempre palabras bonitas para decir claro nunca hay momentos malos o sea claro si una persona tiene momentos malos o sea claro pero por eso al momento de ya cuando está muerta como que todos se acuerdan de lo bonito o sea nada nada malo prevalece prevalece más el recuerdo pero como te comentaba estamos todos construidos de cosas buenas y de cosas malas así que insisto siento que al fin y al cabo lo que me gustaría que pasar es que la gente estuviera buen recuerdo de 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 mí dependiendo 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 de las circunstancias compañeros de trabajo familia etcétera perfecto vamos con la siguiente pregunta álvaro si lo perdiera todo mañana a quien acudiría para sentirte mejor si lo perdiera todo mañana creo que la familia lo primero que uno tiene la 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 los cercanos porque son ellos los que siempre tan tan cobijan porque cuando no tenías nada cuando naciste son ellos que te enseñaron a los que te entregaron los valores los que te entregaron un poco el conocimiento y y uno vuelve siempre siempre vuelve a la familia siempre vuelve al árbol que te cobijan en este caso la única que tengo en mi mamá mi papá falleció hace ya casi 20 años pero siempre uno siempre uno de alguna manera vuelve a la familia si lo perdiera todo creo que volvería nunca nunca me he ido en realidad siempre estaba con ellos pero creo que sería el primer árbol donde me cobijaría la familia mira álvaro atento con esto y te digo zumba longaniza que recuerdos que trae boris díaz cuando iba a pegar en la pera a mi casa compraba bebida y en realidad cuando no tenía donde comer iba para la casa yo lo invitaba siempre cordialmente mi mamá hasta el día de los chávez menos y no sé por qué dejó de ir se empezó a juntar mucho contigo y dejó de ir a dejó de ir a almorzar buenos recuerdos con Boris sin ponerse a celoso así oye Boris estaba zumba longaniza, zumba puré, había también legumbres y un montón de cuestiones zumba poroto zumba poroto zumba poroto con Boris 10 está bien vamos con la siguiente pregunta en este cuestionario con grandes personas que nosotros hacemos la invitación por instagram mire y tomándose supongo que bebía no creo no, no vinito no me doy el lujo los viernes de tomarme un poquito de vino ¿de dónde? me he vuelto me he vuelto un amante del de la historia del vino ya, ¿de dónde es el vino? el vino es de la región del Maule por viejo la región del Maule es una de los de los es la la región que más produce vino en nuestro país y de hecho el cercano costero el cercano interior el valle hay grandes producciones de vino y la comuna de San Javier es la comuna que tiene mayor superficie de 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 si te diste cuenta este es un cariñán ah es un cariñán generalmente los que los vinos más conocidos son los cabernet Sauvignon el Merlot el Carmener pero hay una cantidad importante de cepas que se producen en la región del móvil como por ejemplo el sirá, el cariñán el pinot noir, el tempranillo y otras cosas más, así que en lo último tiempo me he vuelto muy investigador del vino y hay vinos muy muy buenos en la región del móvil y este que es de San Javier kimchi que es del Mapudungun que significa hombre sabio eso significa kimchi un hombre sabio específicamente también estamos con un hombre muy sabio Álvaro Dicón conductor conductor del matinal Enfoque AM ¿por qué tiene esa? otra, una pregunta bien saliendo del libreto déjame terminar no me considero para nada un hombre sabio para nada, porque yo creo que la sabiduría es sinónimo de adultez y sabiduría es generalmente tomar buenas decisiones y entregar buenos consejos yo tengo cuarenta y tantos años y siento que puedo entregar consejos pero no me considero para nada un hombre sabio he aprendido cosas que me han ido pasando pero como ha sido sabio pero tomas buen vino trato de tomar buen vino porque de repente igual tomo jugo esto de en bolsa una bebida de repente una piricola así que siempre ah ya, bien y por qué esta idea de que la gente está cansada de verte o sea, tú encontrás que no, no, no yo lo digo en tono de broma en tono de broma porque en realidad siento de que cumplo un rol en el canal donde claramente aparezco un partay ustedes estuvieron entrevistando tiempo atrás a la Jessica pero para ser superento yo jamás me he querido el cuento de la tele ni nada por el estilo o sea, yo no me compro ese cuento yo digo que una vez que termine el programa voy a comprar pan igual que el resto de la gente oye, Álvaro Álvaro a la tía del Bori en Talca creo que la tenía vuelta loca no a él ¿cómo se llama? la tía Gigi la tía Gigi sí, por la tía Gigi incluso un día una vez la llamamos por teléfono la tía Gigi sí, la saludamos así que agradezco el cariño y el tío Gigi vuelta loca por la Rocío sí, por la Rocío la Rocío está en Santiago sí, por ahora se terció justo con el viajó Rocío tiene la familia en Santiago pero se terció justo con el tema ya de la complicación del coronavirus y una decisión en conjunto ella se quedó en Santiago y nosotros nos quedamos acá más que nada por un tema de salud no hay ningún otro tema más al respecto de que la gente dice ahí que la echábamos que se fue incluso escribiendo el otro día que tenía coronavirus porque no decíamos nada de eso se quedó allá simplemente por el tema de cuidado oye, nosotros somos afortunados porque hemos tenido grandes personas que hemos podido entrevistar y del tema del matinal ustedes tres o los conductores nos estaría faltando solo la Rocío y la Rocío también nos va a dar una entrevista así que ahí durante los días vamos a estar publicando cuando la Rocío va a estar dando esta entrevista también para conocerlo un poquito más a fondo oye, porque la Jessica oye espectacular ella muy simpática muy bonita y ya que estamos hablando de dos mujeres ¿ustedes se la jodearon o no? oye, pero entre nosotros dos es muy rica exquisita preciosa así que bien es muy simpática Jessica tiene un carisma tiene un carisma bien especial Jessica uno la pega uno aprende a conocer a las personas y tiene un carisma bien especial oye, Álvaro Rocío igual Rocío igual un carisma muy ¿cuál de las dos está más rica? ¿en qué sentido? ¿la que tiene más plata? no sé porque no les conozco el estado financiero a la sabemos que cada una de ellas es especial y sabemos que cada una tiene su forma de ser y todo pero así como colega mojate el potito ¿cuál de las dos preferís? ¿Rocío o Jessica? sí o sí tiene que ser una a la Rocío la conozco más porque llevo más tiempo trabajando con ella pero me he dado cuenta que Jessica tiene otras virtudes también muy 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 distintas a las de a las de Rocío me sería difícil elegir una no porque en realidad no quiera elegirla pero es cierto que cada una tiene sus virtudes muy muy características ambas aportan aparte de belleza son guapas las dos yo en realidad soy un bendecido de haber estado con ella trabajando las dos antes del coronavirus pero ambas tienen sus virtudes una general se puede quedar solo con lo que ve en pantalla y ese tipo de cosas pero tienen virtudes muy preciosas yo recibo de la conocida momentos buenos y momentos malos personales buenos de ella y personales malos o sea ella también me ha confidenciado cosas por ejemplo cuando estaba triste cuando tenía pena y eso se valora entonces al fin y al cabo esos son regalos que ellos te hacen y tú vas atesorando esos recuerdos y al fin y al cabo te van generando cierta cercanía yo con ella he compartido mucho más que con Jessica pero Jessica también tiene otras virtudes que la hacen completamente distinta y eso es lo más bonito de todo poder encontrarte como un universo de personas que al fin y al cabo te imaginas si fuéramos todos iguales sería muy fome todo esto no, sí está bien oye mira vamos a leer un comentario acá de nuestro amigo el Kitty el mismo de cada persona yo creo que el mismo acá mira el Kitty dice hola chiquillos felicidades por este espacio pregúntale pregúntale a Álvaro si ha tenido la oportunidad de probar vinos de la zona me refiero a vinos artesanales sí sí he tenido la posibilidad de probar vinos artesanales creo que la última gran experiencia que tuve con no solo con el catar vinos es cuando fui a Coipue Coipue Alto cuando se hacía se hacía la vendimia antes de que llegaran los incendios no los últimos incendios de Santa Ola sino que incendios anteriores y claramente degustar el vino es muy rico porque efectivamente están o sea no tienen químicos y ese tipo de cosas pero más allá del tema del vino es la historia es la tradición el tema por ejemplo de recoger la uva los canastos caminar de hecho tenía lagares todavía con cuero entonces son cosas que ya lamentablemente hoy en día la tecnificación del vino es tan alta que prácticamente no te encontré nada de mimbre y eso al final son tractores son camiones son máquinas enólogos hay mucho estudio de por medio así que sí he tenido la posibilidad y claramente y ojo que en temas de vino por eso te decía a mí me apasiona este montón del vino porque se ha hecho un trabajo súper interesante en capturar toda esta historia que es la cepa patrimonial se conoce como la cepa país vino país y hoy día están haciendo un trabajo súper bonito con el tema de los embotellados entregarle el valor agregado y si tú te ponías a pensar Bernardo Higgins cuando firmó el acta de la independencia cuando celebró dijo salud era cepa país de las viñas patrimoniales la región del Maule tiene viñas que tienen 150 180 200 años entonces hay una hay una historia muy poderosa detrás de eso y salud por eso a ver vamos tomando vinito ahí así que ahí está la respuesta a nuestra a nuestro amigo el Kitty ahí que nos pregunta así que saludos ahí a el Kitty vamos con otra pregunta si pudieras mandarle un mensaje al mundo entero que te gustaría decir solo en 30 segundos 30 segundos solo en 30 segundos es complejo yo soy bueno no va a hablar es como que y a este vale en un minuto no 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 lo voy a resumir en algo mucho más breve pensemos y seamos conscientes antes de actuar eso le diría al buen buen mensaje sí sí creo que tenemos que ser más mucho más mucho más conscientes de de lo que somos en términos de responsabilidad yo creo que hay más pruebas que nunca de la intervención de nosotros mismos con nuestros pares con nuestras familias con nuestros amigos compañeros de trabajo con la naturaleza tantas cuestiones que hoy hoy día imagínate escasez hídrica contaminación tantas cuestiones sociedades más individualistas me da lo mismo lo que le pasa al del lado entonces estamos un poco más conscientes si hubiera que ocupáramos esa lógica viviríamos una mejor humanidad en términos generales oye saludamos a ya no quiero ser mayor mira dice hola la Dani la Dani la Dani la Dani la Dani un saludito para la Dani ella sabe ella sabe ya vamos con otra pregunta si tan solo pudieras transmitirle trex lecciones a tu hijo a tus hijos ¿cuáles serían? ser mejor cada día siempre luchar por lo que les gusta y siempre mantener la humildad frente a las cosas esos son los mensajes que le dí a mis dos chancletas yo tengo dos mujeres la Trinidad y la la Monserrat que son son mi son mi son mi pasión de vida que bueno hoy saludamos también a Juan Valenzuela Riveros Juanito dígales Juan Juan Perilla saludos ahí Juanito ahí buena onda nuestro amigo ahí Juan Perilla Juan Perilla y saludos ahí oye activado el whatsapp para las preguntas a la gente activado el whatsapp para las preguntas a la gente ahí más 569 64 6519 16 ¿cuándo vamos a ver al periodista o sea el productor periodístico ahí en la pantalla en un poco tiempo ¿a quiénes? a mí me quieren verte ah dice que quieren ver a Ori cuando se mejore dice ahí va a hacer algo él programa propio aquí preguntan ¿cuál es el mejor vino de la séptima región? ¿cuál es el mejor vino? no 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 te podría responder porque primero que nada me faltaría vida para poder probar todos los vinos que se hacen en la región del Má y en segundo lugar no hay hígado que aguante para disfrutar todos los vinos que se hacen y en tercer lugar creo que lo que siempre dicen los sommeliers que son las personas que categorizan el vino que le colocan notas etcétera el mejor vino es el que a ti te gusta este es el mejor vino mira lees ¿cuál? ¿cuál león? lees a ver ¿pero qué? el vino con nombre ah ya mira atento cooperativa agrícola vitivirícola con comillas mira mira ya se estoy tomando ahí está ah ese mira buena que buena mira ya mira saluda ojo que entre paréntesis te digo una historia muy bonita de la cooperativa porque es una de las pocas cooperativas que trabaja con el concepto de cooperados que se les compra la uva de manera justa a buen precio hay historias hay muchas historias en tantas cosas totalmente recomendable bien por eso el mejor vino es el que a ti te gusta ya mira maucho 4253 dice hola amigos saluda ahí nuestro amigo que no dice hola hola la Joji Smoker dice el del campo el del campo los chamorros dicen sí po ella un saludo la Joji Smoker es una profesora de historia ella es de constitución y ella está radicada actualmente en Santiago su papá es de familia de pescadores y chamorrito hoy día que es un gran también amigo de la familia de mi familia él tiene en el sector de a ver se me olvida el nombre pero muy cerquita de constitución por ahí también cerca de Maquí o por ahí por esos lados tiene unos campitos donde también produce vino 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 artesanal y sobre todo ahí ricas chichas México México me dice aquí Jojo que gracias a Jojo México el sector de México México ahí está oye el maucho dice soy el carloco ¿cómo? y maucho dice soy el carloco dice el maucho y dice los de macal son muy buenos dice el carloco claro pero estamos hablando de vino artesanal los vinos artesanales son todos riquísimos porque están están hechos sin químicos sin preservantes entonces es el vino traducido a la esencia de lo natural saludo a la Ixel Javier ahí que se unió a la transmisión en vivo hola Ixel ¿cómo estás? mira acá C. Valdex dice saludos desde la capital no tengo idea de vinos pero apaño con Coca-Cola oye uno de mis grandes amigos Cristian Valdés déjame contar una historia de Cristian Valdés él es prácticamente somos como no de la misma edad pero parece que el Cristian es un poquito menor que yo y él se fue salió del del instituto politécnico se fue a estudiar a Chillán y después se fue a trabajar a Santiago le va súper bien le ha ido muy bien en la vida se casó hace muy poco y el hombre es tan melómano como yo o sea él tiene una triple cuádruple colección de discos más grandes que yo y siempre estamos hablando de música y nos hemos encontrado un par de veces en Santiago antes que se casara nos recibía ahí en el hogar de Cristian nos podíamos a quedar cuando íbamos un concierto a Santiago así que después ya que se casó ya tuvimos que buscar otras casas para poder quedarnos así que un saludo para mi amigo C. Valdex ya mira por acá Artigas Enrique dice muy bien el entrevistado así que ¿cómo estás? gracias espero que nos diga su nombre porque nos diga su nombre sí porque dice Artigas Enrique saludo a los dos gracias amigo amigo saludo me daría algunos lujos sí no lo niego pero trataría de seguir viviendo mi vida como la he vivido yo una de las una de las cosas que me le dio mi viejo fue que la plata no era lo más importante vaya que lo he aplicado hoy en día porque a mí en lo personal me molesta a veces eso de cuando la gente ostenta demasiado lo que tiene que bueno que te vaya bien a la vida perfecto muy bien pero si tuviera recursos trataría de invertirlo en ayudar a mi familia si tuviese la posibilidad por ejemplo de hacer un negocio y que en esos negocios trabajara gente dar puestos de trabajo lo haría insisto si tuviera dinero me daría algunos lujos tendría la posibilidad quizás de conocer lugares fundamentalmente que a mí personalmente me fascina mucho la historia iría a lugares históricos haría recorridos históricos me compraría libros me compraría música iría a conciertos ese tipo de cosas pero también creo que haría en la medida que pueda haría ayuda social y creo que lo haría piola no lo haría así anda como que el resto me vea porque en el fondo si uno quiere dar lo va a dar de corazón sin la necesidad efectivamente que la gente esté viendo pero creo que tendría una vida normal me compraría un auto común y corriente no me compraría ni no sé ni un un BMW no me compraría un Audi un Ferrari no no me compraría un auto para andar cómodo con mis cabrachitos y no tener ningún problema para pasar piolitas bueno no sé si piola pero no cuando uno tiene cuando uno no es papá igual que uno se quiere comprar un auto que se proporciona seguridad ¿sabes? y ahí tienes que pertenecer un par de loquitas más pero así que un auto como muy estentoso en realidad no la haría el Ricardo López dice excelente respuesta ¿en qué sentido? al Ricardo López ¿de cuál respuesta de todas? sí pero ahí el Ricardo López oye Ricardo también en su momento nos juntábamos a escuchar música y Ricardo alguna vez cuando yo estuve transmitiendo en Instagram me decía me decía que hiciéramos un programa de música con el Leo que habláramos de música mira vamos con otra pregunta Álvaro porque sabés que al final siempre nos quedamos cortos de tiempo con temas de preguntas y todo porque bueno tú yo creo que sabes pero Instagram nos imita por una hora de transmisión de ahí se nos corta vamos con otra pregunta ¿qué cinco palabras utilizarías para describirte? ¿qué cinco palabras? soy voy a partir por la primera es TOC tengo yo creo que trastorno de sesión compulsivo en alguno de los casos porque soy muy metódico en algunas cuestiones tanto así que me ha complicado la vida en que me gusta tener las cosas ordenadas soy muy sistemático en en mi pera me gusta que todo funcione y eso a la larga me ha hecho me ha tenido algunas complicaciones porque estoy preocupado de que me salga bien en vez de disfrutarlo soy muy sociable me gusta mucho eso de la sociabilidad me gusta caleta conversar hacer amigos conocidos trato de oye es difícil como de repente describirse pero trato de ser una persona afable trato de ser una persona cordial y trato de ser una buena persona en términos general aunque siempre hay que entender que uno pierde su condición de ser humano porque realmente igual me equivoco como todo el resto pero creo que siempre he estado muy consciente de algo prefiero equivocarme inconscientemente sin querer hacerlo que equivocarme conscientemente así como a propósito entonces esas son como cosas que siempre tengo ahí pero en términos generales soy me considero una persona muy muy sociable muy bien mira estas preguntas que voy a comenzar a leer ahora nos han llegado al whatsapp de gps la gente igual está está pendiente la transmisión así que agradecido ahí a la gente nos está viendo primera pregunta mejor talla mientras emitías video frecuencia no me acuerdo de alguna talla pero sabes que ese programa lo recuerdo con mucho cariño hoy día lo está haciendo otra chica que es la Catalina Arellana ella ella asumió el relevo del video frecuencia y le tengo un programa que le tengo mucho cariño porque fue el primer programa que hice yo solo después de haber llegado al canal y sin proyecciones de quedarme en el canal porque participé en un proyecto que era de verano y después aparentemente lo hice bien le gustó la vida que hice y y el video frecuencia fue un programa que también marcó a mucha gente que consideremos que no había acceso a internet consideremos que por ejemplo no teníamos teléfono y todo lo que mostrábamos era novedoso por los videoclips etcétera la historia en realidad programas de música son para ciertos nichos pero en aquellos años por ejemplo tener un programa de música con los datos y ese tipo de cosas era muy era muy simpático lo que recuerdo y lo que hasta la gente recuerda el día de hoy era que yo tenía el pelo largo y que andaba con una tele para arriba y para abajo y en una de las grabaciones me acuerdo cuando estábamos grabando el intro del programa me dobló una pata esos son como los recuerdos que tengo pero está ahí así como como que me haya pasado algo no tengo bonitos recuerdos si me han pasado batallas en el matinal que es distinto porque es un programa en vivo pero pero del video frecuencia tengo bonito muy bonito recuerdo otra pregunta ¿cuál crees fue el momento más divertido en el espacio zumba matinal? zumba matinal los más divertidos es que lo que pasa es que con el hubo un tiempo en que con el bory empezamos a hacer como zumbas temáticas y para mi gusto uno de los más divertidos es cuando hicimos nos disfrazamos como de country como de vaquero y después la rocilla se sube arriba de mí como caballo y yo me vuelvo así como si fuera un potro salvaje me acuerdo también que hicimos como zumba africano y lo otro lo otro lo otro que recuerdo es que hicimos también zumba zumba navidad y me puse un traje de mijito más cuero con barba viejo imagínate en diciembre con los focos del canal terminé así pero mojado pero completo hicimos también zumba zombies hicimos estas cosas así que yo creo que las sumatorias de esas cuestiones fueron todas muy bacanas cada momento tuvo lo suyo sí sí por supuesto único mira esta pregunta porque tiene que ver con relación a lo que tú hablaste ¿de dónde sacaron la televisión antigua del comercial? ¿qué historia tiene y está viva aún la televisión de video frecuente? no esa tele esa tele ya murió pasó mejor vida esa tele era una tele que estaba era de mis papás y esa tele fue la primera tele que yo me llevé a Santiago cuando me fui a estudiar a la universidad de hecho con esa tele recuerdo que vi por primera vez en Santiago estando en Santiago veía el canal UCB en la Universidad Católica del Paraíso y también fui testigo de las primeras transmisiones del canal Rock and Pop por ejemplo cuando estaba ahí un joven Sergio Lago estaba también ahí la chica Saavedra la periodista muchos rostros de televisión hoy día que están en canales grandes partieron ahí la Maric César Grani estaba también los creadores de 31 Minutos el Pedro Peirano y el Álvaro Díaz hacían el plan Z todos aparecieron en la Rock and Pop que después se transformaron en grandes personajes de la televisión partieron ahí y yo los veía en ese televisor después como terminando el primer año y medio esa tele después yo me la traje porque después mi viejo me compró una tele más chica pero más moderna y esa tele quedó en la casa porque cuando surgió después con los años la idea de videofrecuencia esa tele estaba en el cuarto de la casa y dije ahí está la tele la saqué la desarmamos y con eso lo hicimos pero esa tele ya se perdió se fue pasó a mejor vida perfecto muy bien vamos con otra con otra pregunta siguiendo el libreto estamos conociendo un poquito más a fondo a Álvaro Díaz conductor de Matinal Enfoque AM del canal Continición así que saludamos a toda la gente de Instagram y saludamos también a toda la gente de Facebook que está viendo esta transmisión de Estamos Vivo junto a Álvaro Díaz dice por acá ¿cuáles son las oportunidades que más te arrepientes de haber perdido Álvaro? no me arrepiento de ninguna porque creo que todas las decisiones que he tomado han sido conscientes han sido en el momento preciso y si no han resultado no fueron porque no haya querido sino que no resultaron por otra circunstancia no me arrepiento absolutamente de nada y tú he tenido buenas oportunidades estando por ejemplo en proceso de estudio tuve la posibilidad de trabajar con unos profesores de la universidad en un proyecto que iba a significar radicarme en el norte del país eso al final nunca se concretó porque en ese tiempo después fallece mi papá pero he tenido buenas oportunidades pero he sido súper consciente también en decir si sí o no he seguido mi corazón mi razón pero creo que no me arrepiento de nada porque si me arrepentiera siempre he dicho esto y esta cuestión no es cliché si me arrepentiera es como negarme a mí mismo porque en realidad es como ¿podría haber hecho las cosas mejor? sí en algunos casos sí siempre se puede hacer mejor pero arrepentirme creo que no muy bien vamos con otra pregunta ¿cómo celebra las cosas buenas de tu vida? así mismo celebra las cosas no, fíjate ¿cómo celebro celebro con mesura? soy súper reflexivo gran parte del tiempo porque quiero transmitirle también eso a mis hijas me enorgullece las cosas que logro no solo yo generalmente siempre me enorgullece las cosas que le pasan a mis conocidos pero celebro celebro claro con alegría de repente cuando consigue algo así pero así como efusivamente no soy como más piola más de de tener mi propio rincón y cosas así y ahí me me concentro en eso y tampoco pierdo la cabeza es como lo que te comentaba yo jamás el matinal el martes cumplió 14 años de vida yo estoy los 14 años en el programa y pero nunca me he ingrupido por eso o sea yo soy como tengo mi momento ahí de repente de locura de televisión pero me mantengo trato de mantenerme dentro de mis cabales siempre trato de ser un tipo piola normal muy bien si alguien te hablase de la misma manera que te hablas a ti mismo seguirías teniendo buena relación con esa persona yo creo que sí porque uno siempre busca cosas comunes con el resto o sea cuando uno entabla relaciones con las personas entablas porque hay cosas que efectivamente te gustan de aquella y no me explico yo creo que si me encontraron con alguien que fuera quizás parecido a mi en todo creo que no sería muy entretenido porque al fin y al cabo no tendríamos cosas que debatir que discutir ni que compartir en términos de que pensáramos distinto sería extraño pero yo creo que sería llevadero ya muy bien si pudieras pedir un deseo ¿cuál sería? uh salud viejo salud y tiempo de vida para poder hacer las cosas que me gusten y lo mejor de todo poder seguir disfrutando lo más que pueda ver crecer a mi hija disfrutar con ella y hacer lo más que pueda ¿qué edad tiene en ella? la mayor tiene siete años y la más chica tiene cuatro la más chica la más chica está de cumpleaños el mismo día que yo ay qué lindo qué lindo eso mi mamá está de cumpleaños el mismo día el mismo día y mi hija el mismo día los tres mira tú qué bonita coincidencia igual increíble mira esta pregunta atento ¿cómo vivirías tu día si supieras que te queda una semana y si te quedara un día de vida ¿cómo sería tu estilo de vida si supieras que vas a vivir eternamente? o sea aquí hay tres preguntas es que es utópico mira sé que todas estas cuestiones que te voy a preguntar de repente las conversas con los amigos y generalmente a veces las conversas con los amigos oye qué pasa si fueras millonario oye qué pasa si de repente te quedara como el último día de vida oye qué pasa si por ejemplo vivir ahí eternamente yo creo que a la larga igual sería sería fome porque yo asuncio a veces la vida con muchas películas sería como Duncan McCloud contra Highlander pero el viejo vivía 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 y lo más triste de vivir siempre era ver morir a la gente que quería entonces por un lado claro el tipo vivía vivía mucho pero al fin y al cabo igual le daño porque sabés que en algún momento vaya a perder a alguien a ser querido y el caso contrario sería quizás muy triste porque en el fondo no tendría tiempo como para despedirte a la gente a hacer las cosas que te gustan entonces siempre uno juega con esa utopía de qué es lo que haríamos prefiero pensar en vivir presente el día a día proyectarme a futuro sabiendo que efectivamente la muerte se encuentra en algún lugar allá más adelante y disfrutar al máximo las cosas que hago así no te complica y cuando llegan algún momento de 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 tu partida al menos que tu legado signifique también el regalo para los para los que quieran perfecto en una relación de pareja es más importante tener valores comunes o gustos comunes ambas o sea es que lo que pasa es que la relación de pareja tiene que haber gustos cosas que te gustan entre ambos como hay cosas que no te gustan porque volvemos a la misma pregunta que tú me hiciste ¿qué pasa si te encontrías con alguien muy parecido? claro yo creo que en el fondo sería entretenido estar con alguien que te guste y hacer las mismas cosas pero a largo igual sería porque quizás no hubiera esa discrepancia en algunos puntos que de repente se pueden discutir que hacen más sabrosa la relación encontrar puntos medios entonces yo creo que fue la relación consensual en muchas cosas pero también es rico encontrarse con cosas donde uno puede tener la madurez para conversar para analizar y encontrar puntos en común que sea beneficioso para ambos mira atento con esta pregunta Álvaro ¿qué tan importante es el sexo para la vida? ¿es algo verdaderamente importante para ti? el sexo como muchas cosas es importante porque tú puedes tener una relación bonita de si estás con alguien y se abrazan mucho es rico abrazarse pero también es rico darse un beso y obviamente el sexo entre dos personas claramente es algo fantástico ¿por qué uno que tiene de malo el sexo? yo creo que es una cosa que tiene que ver con la intimidad que tiene que ver con el placer que tiene que ver con el gusto que tiene que ver también con el hecho de estar compenetrado con la pareja es algo que uno tiene que disfrutar porque si no no disfrutáis en realidad que vive el sexo no, pero es que el sexo el sexo responsable y bueno sí, bueno cuidarte chiquillo cuidarte cada uno sabe dónde le aprieta el zapato cada uno tiene sus gustos personales y a ver la reflexión al final de esto es si a ti te gusta hacer algo y ese algo es compartido con otro alguien perfecto disfrútenlo háganlo porque esos son los regalos que te van quedando el disfrutar con alguien así que siento de que efectivamente podemos tener opiniones distintas frente a diversos temas pero al fin y al cabo creo que la reflexión en este caso es si te gusta hacer algo a ti si ese algo lo compartes con alguien disfrútenlo perfecto mira esta pregunta si salvar el mundo dependiera de que tú y tus seres amados murieran preferirías salvarlos a ellos o antepones toda la humanidad a cambio de tu sacrificio no sé no sé no sé no sé si tendría el poder de Cristo como para poder hacer eso y no sé es muy difícil y te lo planteo de la siguiente manera porque cuando uno dice ¿qué pasa si de repente te encontrás con esto en qué a lo mejor pensando acá sentado sin peligro alguno esta sería mi decisión pero si te tocara vivir la situación quizás haría algo totalmente distinto lo que uno piensa que va a actuar de esa manera y en los momentos no es todo es muy difícil no te podría responder ni siquiera estando en la situación sabría si sería capaz de claro porque semánticamente te colocan claro no sé pues yo mi familia que pueden ser 5 o 10 versus millones millones y millones de personas y si tú lo veas en la práctica claro me inmolo yo mi familia y se salva el resto de la humanidad o sea mueren 10 versus 180 o sea 1800 millones de personas entonces no sé es como compleja un poco también en la práctica esa respuesta ¿qué te destrozaría más? ¿ver el amor de tu vida morir o recibir la noticia de tu doctor diagnosticándote cáncer y poco tiempo de vida? ambas pues ambas pues ambas yo soy un tipo súper sentimental soy súper comprometido con el sentimiento me da pena por ejemplo cualquier tipo de cosa ligada a mis seres queridos desde desde que se frustran porque a veces les va mal en la vida no sé porque haya fallecido alguien cercano me duele yo creo que me doldría de la misma manera estaría triste estaría triste en esa circunstancia depende de tu felicidad del lugar donde vives ¿serías más feliz viviendo en otra parte? no no porque si fuera feliz en otra parte ya me hubiese ido buena respuesta bien también escriba algunos recuerdos que tenga sobre sus abuelos mis abuelos yo no tuve la posibilidad de conocer mucho a mi abuelo a mi abuelo Rafael por parte de papá porque él murió cuando yo era muy chico no tengo recuerdos de él tengo recuerdos de su señora mi abuela Laura era una abuela muy muy querendona como las abuelas antiguas las abuelas las abuelas que son bien parcas en algunos sentidos pero cuando te entregaban ese cariño de abuela hacia el nieto era otra cosa me acuerdo de ella los tallarines blancos me acuerdo de haber tomado mate con ella por un lado y después por el lado de mi mamá no conocí a mi abuela Norinda conocíse a mi abuelo Ricardo que después mi abuelo se volvió a casar con mi abuela Floripa pero en términos generales de mi abuelo tengo súper buenos recuerdos recuerdos de mucho cariño de muchas conversaciones de comidas típicas tradicionales de ese tipo de cosas así que por lo menos los abuelos que estuve en contacto con ella tengo súper buenos súper buenos recuerdos perfecto otra pregunta dice ¿a qué escuela asististe y cómo fue tu experiencia en la escuela? era el montón fui al colegio Arturo Prat entré como Arturo Prat y salí como Arturo Prat hoy día Arturo Prat se llama San Alberto Hurtado Antiguamente se llamaba Manuel Tomás Alborno fueron los hermanos Maritas pero yo estudié de hecho la actual directora del del colegio San Alberto Hurtado fue profesora jefe mía la profesora Marcela Lillo a quien yo estimo mucho la quiero mucho y como todos mis profesoras también pero tengo buenos recuerdos buenos recuerdos fui un buen alumno en la enseñanza básica fui un alumno tampoco digo que fue un alumbrero en el sentido de que salí con promedio 7 promedio 6 1 promedio 6 2 un montón me gustaba relativamente bien estuve mis pololas en el colegio pero creo que no hice ningún desorden así como como que me terminaban echando me expulsaron me tuvieron que ir a otro colegio vos no recuerdas esto lo leo tal cual pregúntale más ya mira es que llegó llegó un whatsapp acá y voy a leerlo textual dice hola me presento me llamo Vicente Correa me gustaría hablarles de si habría la posibilidad de participar en un like con ustedes para poder hacer para poder hacer un show con el lanzamiento de mi nuevo álbum y también para hacer tributos a la música chilena sea rock chileno y folclore además para poder presentar mis proyectos y nueva música que se viene esperando una respuesta me despido atentamente ante usted obvio nosotros apoyamos a doble artista más aún si son chinos lo entrevistamos hoy día en el matinal él es de Quillota si ah ya perfecto mira ahí se unió la Jessica laima mira la Jessica Jessica aprovecho de decirte que acá dijeron que reconocieron que te estaban joteando cuando te te estaban entrevistando Jessica es que ella es muy guapa mira ella es guapa exquisita linda hermosa tiene como esta sabrosura venezolana oye si las tiene todas es venezolano increíble increíble no se está yendo no se está yendo se unió se puso ahí guapo ah si mira tenemos un amigo que entrevistamos el otro día durante la semana y Oscar Garcés un chico reality un actor de acá de Chile quiere conocer a Jessica a Lyman así que ahí vamos a los contactos para que arroba Jessica Lyman y ahí hacen el contacto ya y se rieron mal la Jessica ya oye mira nos restan 15 minutos oye como pasa volando como pasa volando el tiempo increíble sobre todo cuando tenemos un invitado que tiene eh tiene buena respuesta a su tiempo para responder muy bien Jessica dice yo vine a escuchar a Álvaro a hablar mandarín chino mandarín que es la publicación del Instagram yo puse que iba a hablar chino mandarín ah ya ah de veras sí pero no está hablando pero totalmente clarito y se entiende todo lo que él dice y bien y por acá dicen y eso que ya como tres botellas de vino no 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 mira si fuera bueno para el vino diría ser que soy bueno para el vino y me curo pero me gusta disfrutar una copita dos copitas de vino pero ahí me sura audio después ya cuando tú perdís la noción del tiempo al final pierde la gracia porque no te acordáis de nada lo rico es acordarse de las cosas que no haces tal igual es que vienen varios sí ya a ver es que aquí es que aquí yo es que aquí vienen muchas vienen varias preguntas pero tienen que hablar de los mismos claro mira te lo voy a leer textual fue la religión una parte importante en la vida de tu familia si es así qué religión practicaba tu familia y qué significado tenía para usted sí yo soy de un núcleo de una familia católica cristiana mi mamá es una mujer muy creyente admiro yo mucho a mi mamá en su credo de fe es una mujer muy paciente es una mujer que sabe mucho mucho al respecto y frente a lo mismo yo también tengo creencia yo creo que existe un dios no me gusta tampoco entrar en esas discusiones al respecto de la forma de dios y en forma de espíritu yo tengo yo tengo mi convicción al respecto de aquello pero soy respetuoso también de otros credos soy respetuoso a la gente que no cree y sí pues yo soy de un nicho de una familia católica cristiana mi viejo también en mi familia mi papá y mi mamá eran pegados en los movimientos cristianos cursivo cristiandam mi papá era animador de las misas mi mamá mi papá preparaban para catecismo preparaban para confirmación entonces eran personas muy comprometidas con la iglesia y a pesar de ser comprometidas con la iglesia nunca han perdido su fe al respecto a todo lo que ha pasado con la iglesia porque mi mamá la cita textual dice uno no sigue a hombres no sigue a personas sino que sigue su fe es una mujer que es incorruptible desde el punto de vista de su creencia por eso la admiro mucho y ella dice es un hombre yo no sigo un hombre el sacerdote es un hombre el cura es un hombre el papa es un hombre yo sigo mi creencia es fe y ese tipo pues así que respeto mucho eso y siento que efectivamente es algo muy profundo que ella tiene y es muy noble también de su parte perfecto ¿se acuerda de dos o tres platillos especiales que su mamá o su papá cocinaban y que son inolvidables? sí a mi mamá le queda muchas de las comidas que prepara mi mamá son exquisitas pero mira voy a saltar de lo obvio el bori dice que son todas ricas todas ricas todas las comidas ricas voy a saltar de lo obvio voy a saltar de lo obvio porque todas las mamás cocinan súper rico pero mira si tuviera que elegir dentro de todos los platos que hace mi mamá voy a elegir dos platos que son simples pero espectacular y de hecho uno lo voy a contar con una anécdota mi mamá prepara muchas legumbres y cuando prepara muchas legumbres prepara para dos o tres días porque el segundo día queda mucho más rico y el tercero ya mucho más rico mi mamá por ejemplo prepara lentejas con pan y después cuando está listo eso le raya un huevito cocido y le tira un poquito de perejil eso queda espectacular compadre y tenemos un trato con mi mamá que cuando hay de repente como que está bloqueada con el tema de la comida tenemos un trato cuando se bloquea arroz blanco con pino hace un pinito y se lo tira arriba y queda espectacular prepara prepara muchas cosas pero voy a elegir esos dos porque me traen muchos muchos recuerdos y porque también son platos simples pero exquisitos oye, puré con carne puré con carne exacto si el boli fue hartas veces para caer en la pera vaya así si siempre se acuerda de mi mamá eso ya vamos con otra ya vamos llegando a las últimas preguntas Álvaro y después nos queda la parte final ya del programa ¿cómo fue el ingreso? antes se me preguntó si me gustan las pechugas grandes las pechugas chicas esas cosas me gustaron no tranquilo ¿cómo fue el ingreso a la televisión? ¿qué es lo positivo y lo negativo que ha traído para ti ella? muchas cosas positivas y siempre he considerado la tele como un accidente porque yo no tenía en mi mente trabajar en televisión si no me preguntáis ahora me encanta lo que hago me he proyectado en la televisión y me he mantenido en ella porque me gusta y porque se me ha dado la oportunidad frente a lo mismo considero que es una peca que trato de hacer lo mejor posible y también siento de que como algún día llegué algún día me voy a ir eso lo tengo claro eso lo sé no estoy ahí atornillado ni me voy a dedicar para siempre fue un accidente porque efectivamente coincidió que había fallecido mi papá y estaba terminando la universidad de hecho después yo volví a sus funerales tuve cerca de una o dos semanas con mi mamá después volví a Santiago a terminar mi estudio y después ya regresé con un cartón universitario y le envío un saludo a Caco Muñoz hoy día presidente de ACETUR Asociación de Empresarios Turísticos y Gastronómicos del Maule ¿Cómo? Sí Futuro Concejal si quieres dirás a Concejal y una cosa a ver que le vaya bien y él es bien curioso porque yo en Santiago me hice una considerable colección de discos se la puede hacer corto chiquillo y tenía mucha música cuando traje cuando llegué a Constitución y la única música que a mí me gustaba la tocaba la red de trabajar como yo y un día fui con una con una frente de discos y le dije mira esta es la música que me gusta se la paso a la radio él me invitó a trabajar en la radio finalmente terminaba haciendo un proyecto junto a la radio después él hizo uno de los primeros proyectos en Constitución que llevaba por nombre a partir de cero y ahí empezó en mi trabajo en Constitución porque cuando terminó esa temporada el dueño del canal el gerente general Hugo Soto me dijo que le gustaba lo que yo había hecho que probara un par de meses ahí nació Video Frecuencia después de Video Frecuencia empecé a trabajar en eso y también en los comienzos del matinal así que y hasta el día de hoy así que han tenido muchas cosas buenas y lo malo como todo tipo de pega hay cosas que te dan mucha satisfacción por hacer la entrevista y por un lado no digo que sea una persona muy expuesta pero al fin y al cabo a veces me daba cuenta de la frivolidad de la gente muchas cosas y siento que hoy día se opina mucho el voleo yo acepto cualquier tipo de crítica porque creo en la libertad de las personas soy un defensor de la libertad pero yo creo que si tú quieres opinar lo puedes hacer siempre con respeto eso es fundamental porque cuando ya empezáis a hablar de negro, chico, bajo o a todo lo que sea ya vais perdiendo un poco la dinámica de tu explicación o de tu opinión eso es como lo fue menos pero no es una cosa que me afecte en realidad lo digo honestamente soy abierto o sea todos los días que me paro ahí yo sé que hay gente que le gusta el PPK que hago y hay gente que no le va a gustar y eso yo lo sé pero si tuviera que poner una balanza claramente todo el tiempo que llevo trabajando ahí ha sido muchas satisfacciones desde el punto de vista del canal que partió como un proyecto muy chiquitito y hoy día ser un canal de constitución que tenga cobertura en la región del Mable es un hito importantísimo comunicacionalmente hablando y que nos vean en otras regiones de Chile y que nuestro canal también sea referente para otros canales como quizás la gente no lo dimensiona mucho pero me siento muy orgulloso de ser parte de la televisión de constitución no solo yo sino que un gran equipo así que más cosas positivas que negativas mucho más la televisión de los maulinos sí pues sí muy bueno muy bueno mira nos queda la última pregunta si un periódico quisiera escribir un artículo en cuanto a ti ¿sobre qué escribiría? sobre mi amor en pedernillo por la lectura y por la música ¿sí? sí ya mira vamos a leer lo que dice Carola que acaba recién de llegar dice a mí me gusta Enfoque AM el mejor matinal donde nos da ánimo saludos desde tal mira ni el comentario bueno Carolita ella hace poquito me empezó a escribir a través de Instagram y me escribió de manera interna y ella también me hizo el mismo comentario que le agradecía el ánimo que le damos a la gente esas son las cosas que tú te quedas porque con lo que tú digas el ánimo las críticas siempre van a existir y es parte un poco de esto o sea pero yo agradezco este tipo este tipo de gestos así que gracias también a a Carolita y Karolay Naina una cosa así si no me equivoco me puedo equivocar mira Álvaro última parte porque ya estamos llegando al final cuatro minutos más y nos corta la transmisión ya dale así que última parte dale te daremos diez nombres y solo queremos que digas una sola palabra que describa a esa persona ahora si quieres profundizar un poquito más puedes hacerlo pero ojalá que no sea tan largo ya vamos con la primera dale dale Rocío Latrach espontánea Marcelo Soto un loquillo un loquillo profundo Jessica Alaimo profesional Ana Valdés Raíces Daniela Daniela ¿cuánto? Daniela ya Mi locura ya Ramón Díaz Uy es eh mira necesidad ¿y por qué necesidad? porque siento que mi viejo me ha hecho falta en algunos momentos de mi vida y a veces uno siente esa necesidad de que el viejo te diga que te haga esto nomás realmente en el hombro y sepas que bueno yo sé que está en el cielo mi viejo me cuida me guía pero a veces uno siente esa necesidad del papá que simplemente te golpea el hombro la espalda para decirte que todo está bien Trinidad Jesús Díaz Uuuu orgullo orgullosísimo Monserrat Jesús Díaz mi otro mi otro mi otro orgullo mi otro profundo orgullo estamos o algo más que alguno estamos listos Álvaro te faltó decir Boris Díaz oye ya mira Boris Díaz ya Boris Díaz es un un gran un gran tipo que lo he conocido en sus momentos cuando estaba bien ahora ha tocado con su con su con su salud pero encuentro que es un tipo muy afable y un tipo también que me ha hecho bien a mí por el tema de que siempre tira vibras siempre tira vibras positivas y que y que bueno tratar de que esas mismas vibras positivas que el tiró estén de vuelta para que se pueda recuperar rápido mira Álvaro ahora sí que sí la última pregunta que nos hacen a través de Instagram el kit dice libro o lectura que recomiendas Álvaro hoy es que hay demasiados libros compadre para leer pero Dani ¿estáis ahí o no? Dani no me está escuchando lo que pasa es que tengo un libro acá que lo tuve lo tuve hace mucho tiempo y que lo lo podrían leer ahora porque es un libro que se escribió a finales de del 44 al 45 traerme el libro aquí le pedí a la Dani que me traiga el libro lo voy a mostrar nos quedan 40 segundos compadre lamentablemente el libro se llama 1984 se llama 1984 y está escrito por George Orwell leanlo y van a decir este libro fue escrito en el 40 aquí está este libro y se van a dar cuenta que efectivamente todo lo que está pasando hoy en día fue escrito en 1945 una gran obra inspirado cine música George Orwell 1984 Álvaro rápidamente nos estamos despidiendo gracias por tu simpatía gracias por tu buena onda gracias por tus respuestas conductor de Enfoca M canal Continución un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!